El show crónica de un asesinato, original de la plataforma VIX, se propone adentrarnos en los pormenores del trágico evento que marcó su 24 aniversario. ¿De qué trata el show crónica de un asesinato? A continuación, una sinopsis compartida por El País dicta lo siguiente. El asesinato de Paco Stanley, el comediante más popular de la televisión mexicana, desató en 1999 una serie de intrigas en el mundo de la política y el entretenimiento. A través de una profunda investigación, el uso de archivo de la época y el testimonio directo de participantes involucrados del caso, la serie documental producida por NMASDOX se adentra a la cultura del espectáculo y expone mentiras y tragedias que de manera insospechada marcaron la llegada de la democracia a México en el año 2000. ¿Quiénes participan? El show, crónica de un asesinato, tiene la silla de dirección al galardonado reportero y escritor y cineasta mexicano, Diego Enrique Sosorno. Produce Carlos Sosa, mientras que en el equipo de investigación suma los nombres de los y las periodistas Luis Mendoza Obando, Salma Abojar, Meño Larios y Paola Odiardi. Entre las personalidades que comparten su testimonio en esta serie documental, destacan los presidentes de las televisoras más importantes de México, es decir, Emilio Oscar Agallán de Televisa y Ricardo Salinas Pliego de Azteca. Asimismo, figuras como Cuauhtémoc Cárdenas, quien se desempeñaba como jefe de gobierno del Distrito Federal al momento de este asesinato, y Mario Besares, compañero del conductor en programas como Pacatelas, una tras otra, que fue anteriormente señalado como presunto cómplice del homicidio. El proyecto cuenta también con la participación de Brenda Besares, Paola Durante, Álvaro Cueva, Alfredo Adame, Benito Castro, Verónica Macías, Luis de Alba, Jorge Garralda, Lili Tellez, Chumel Torres y Sofía Niño de Rivera. Pues ahí está un poco de lo que trata, de quiénes participan, quién lo está produciendo, bueno, quién lo produjo, y sobre todo, pues bueno, ya se estrenó, ya hay mucha polémica, ya hay algunos clips ahí en TikTok, donde pues ahorita les vamos a presentar fragmentos, y pues ahora sí que yo me aventé nada más del primer capítulo, no lo he visto completo, hay una edición espectacular de todos los archivos de video, tanto de Televisa, de Azteca, y pues está acá quien está narrando su versión dentro de, desde su trinchera, gente que lo conoció cercanamente, como Benito Castro, Mario Besares, me se diga, entrevistas con Paola Durante, está también el jefe de gobierno de aquel entonces, Cuauhtémoc Cárdenas, los mismos presidentes, como ya lo decía la nota de las teleeditoras, Ricardo Salinas, Emilio Azcárraga por su parte, y gente muy cercana a él, a Paco Stanley, que fueron colaboradores dentro de sus programas, que dan algún tipo de testimonio relacionado con todo, con todo lo que ocurrió, y cómo fue, pues su experiencia al trabajar con el Pernica Macías, ni se diga, que pues también fue característica de Paco. Vamos a recordar un pequeño fragmento de una tras otra, este programa que fue el último que tuvo en Televisión Azteca en las Mañanas, en el horario de Venga la Alegría, y pues bueno, gran comicidad, gran cómico, gran comunicador, fue Paco Stanley, con muchas versiones que, pues que están todavía sin confirmar, a causa del asesinato que tuvo, pero bueno, recordemos y viajemos en el tiempo. ¡Mallito por piedad! ¿De qué, señor? Con esa alegría, venga. ¿De qué, señor? ¿Qué cosa? ¿Qué voy a presentar? ¡Tu alegría! ¿Cuál es la alegría? No tengo alegría ahorita. ¡Martes! ¡Martes de banda! ¡Martes! ¡Wow! ¡Discreto! ¡Qué bonitos trajes! ¡No, hombre! Me parecen catarines. ¡Catarinotas! 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 ¡Están aquí, la banda! ¡Avenculeos! ¡Venga de ahí! ¡Sabiendo quién era yo! ¡Una tras sobra! Pues bueno, justo, justo en la infancia, 1999 fue el año que ocurrieron los hechos y que, pues, se transmitió este programa, producción de Azteca, donde, pues, tenía poco que había terminado, y acaba de estrenar uno de los sábados que se llamaba si hay y bien, creo que tuvo solamente dos emisiones y, pues, ya no pudo continuar por obvias razones. Vamos a leer sus comentarios, a ver si alguno de ustedes ya vio el documental o algún fragmento para que nos ofrecen sus opiniones y estar aquí compartiendo, por favor, a ver quién más anda por estos lados que me falta todavía mencionar. Gracias, gracias por todo, por todos sus comentarios y por haberse, por estarse reportando más bien. Mar Villen dice, hola, hola, mi querido Charly, siempre vayando. Bueno, ya lo decíamos, saluditos a mi querida Mar Villen, claro que sí, a Mirko Osmayo Karlovich también. Nos comentaba aquí, Gloria Rocha, perdón, me hizo acordar de Santa Marina. Ah, bueno, sí, hablando ahorita de Pedro El Escamoso, que también tocamos el tema del refrito que hizo Televita, que también yo creo que la mayoría acá en México fue el que vimos, mi querida Gloria. Saludos y bienvenida. Mar Villen, saludos amigos del chat. Claro, claro que sí, saluditos. Mirko Osmayo Karlovich nos comenta, dice, aunque no lo vi cuando se estrenó por primera vez, lo volvieron a pasar cuando inició la pandemia y me enganchó un mate de risa, no solo el mismo Miguel Baroni, sino también el elenco que lo acompañó grandes actores. Ah, muy bien, mi querido Mirko, pues bueno, ahí viene la tercera parte al parecer. Nos comenta Gleis Calle, Chel Tavares, ya han pasado veinticuatro años, yo recuerdo que regresaba de mis clases de consultación cuando me senté a escuchar un programa en la radio, cuando interrumpieron la programación de, y para informar, esta tragedia. Yo recuerdo, fíjate, así como tú, mi querida Mirko, que yo estaba en secundaria, estaba como en el segundo año de secundaria, y estábamos en clase de biología, y el maestro Jorge Paz Descanse fue el que nos dio la noticia. Mataron a Paco Stale, y también acababan de decir que mataron a Jorge, y recuerdo que lo dijeron, y de hecho está el video ahí que el mismo Javier Alatorre confirmó la muerte de que afortunadamente resultó ser falso, pero bueno, mala información, fue lo que se nos dijo en ese 7 de junio de 1999, en segundo de secundaria, a mediodía, tenía poco que había pasado, recuerdo perfectamente cuando nos dio esa noticia, era lo que yo estaba haciendo en esa época. Gleis Calle, Chel Tavares, dice, recuerdo que era un lunes 7 de junio, realmente se comieron toda la programación de ese día, un buen recuerdo de ese gran contenido. Sí, caray, caray, una gran pérdida para la televisión mexicana, y TV Azteca el día siguiente, que era la casa donde él trabajaba, pues todo el día tuvo programación, haciendo homenaje a su trayectoria, Patti Chapoy era la que encabezaba esta producción, lloró en vivo, no se contuvo las lágrimas, y pues sí fue muy emotivo, porque podías ver a todo el equipo que estaba, pues acompañando de alguna manera al señor Stahle. Ya 24 años de esta tragedia, hay muchas versiones que se dicen al respecto, cuáles son los móviles del asesinato, cuáles son los motivos, sin embargo, pues nada está confirmado, se han dicho tantas y tantas que se formaba parte de una red de narcotráfico, que se vendía algún tipo de estas sustancias al interior de las televisoras en las que trabajó, en fin, muchas, muchas versiones, absolutamente nada confirmado, dentro de la serie El Señor de los Cielos, pues también se mencionó, se abordó un poco ficcionado, acerca de esta historia, donde pues los personajes involucrados aparecieron, interpretados por otros personajes, les cambiaron los nombres, en fin, pues bueno, también la polémica del hijo de Mario Besares, que al parecer decían que el mismo Paco bromeaba, que era de él, sin embargo, pues yo sí le veo parecido también a Mario Besares, y de niño, pues sí el identico Paco también, lo que sea cada quien, entonces el video sigue en redes, detrás del mismo documental, está también el hijo de Mario Besares, donde da su versión, presentan hasta una prueba de ADN, por parte de Brenda Besares, antenotario, público, confirmando que pues es hijo de Mario, entonces, pues muchos rumores, no se ha esclarecido, Jorge Gil también a los años sacó su libro, Libertad, donde desde el punto de vista de él, lo da a entender en la publicación, que pues Mario Besares tuvo algo que ver, en este asesinato, porque pues bueno, ya saben el famoso chiste de me voy al baño, porque eso fue lo que según declaró Mario, estuvo en el baño, cuando pasó toda esta situación tan lamentable, y que tiempo después, ahora que te gusta uno o dos años, se puso a hacer, pues bueno, un tipo de queja al respecto, y que a muchos no les gustó, incluido Paul Stanley, hijo del desaparecido por un doctor, pero bueno, si no han visto el documental, tenemos algunas imágenes, fragmentos, para checar un poco, de todo esto, perdón, obviamente pues no podemos pasar el material original, porque nos lo censuran, pero ojalá y no nos lo quiten, y esto es parte de, un pedacito, de cómo es que se desarrolló todo esto. Es un momento que la gente no respetaba esas imágenes, que la gente se remunida y se acerca. Entonces en el principio de la tarde de tiempo, en el centro de México, un país que no sale de su asombro, Sofía, por la muerte de Francisco Stanley, Pablo Stanley, un hombre trabajador, un hombre que tenía sus imágenes en la colonia Roma, lo recuerdo, en muchas ocasiones, en los pasillos de Televisa, en muchas ocasiones, tratando de encontrar fórmulas nuevas, para llegar a divertir a la gente, y que hoy lamentablemente es noticia de primera plana, por este intento cruzado, de secuestro y sumarte. Después será, no en una calle oscura o solitaria, no a la torce de la noche, sino a la frena luz del día, en una de las avenidas que es de las principales, de la capital de todos los mexicanos. En aquellos años, yo trabajaba en la revista Telequía, en el Coluna, ahí, y recuerdo que yo estaba viendo por las escaleras, y de repente, el tema de la calle, me pareció raro, que me hecha de paso, mataron a Paco Estal. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Era un hombre que nos da alegría, la alegría, que ahorita en este tiempo, vamos a hacer mucho más, él no lo da, esto es un, ¿qué? En una pica. No me perdones, por eso, que por aquí se hubiera vuelto. Un personaje muy querido, yo recuerdo que al salir de la primaria, en las tardes, era llegar viendo su programa, y sí recuerdo que fue muy, muy, muy duro para el pueblo mexicano, cuando pasó todo esto, mucha gente llorando, muchísima gente despidiéndolo, y pues bueno, veinticuatro años, veinticuatro años, sin poder esclarecer este, este hecho, que sigue siendo lamentable, y obviamente pues para su familia, su familia más. Hay otra serie que se está produciendo, ya está, por parte creo que es de Netflix, donde pues participa Belinda, como el personaje de Paola Durante, también Diego Boneta, como Jorge Gil, Luis Gerardo Méndez, como Mario Bézares, y no recuerdo quién es el actor, que interpreta Paco, sin embargo, pues bueno, ya tenemos que tener también, de esta adaptación, que es como más, aquí ya se es actuada, este es un documental. Seguimos recordando también, otro fragmento, ahora de Pacatelas, este último programa que hizo para Televisa, donde también se hizo viral, esta semana, al parecer en el mayo Zambada, líder de uno de los cárteles más importantes, de la república de Dinaloa, estuvo presente al parecer, supuestamente, y le mandó un mensaje, este es el clip que rescataron, de buscar y buscar y buscar en los archivos, y pues bueno, también se aborda en el documental, vamos a ver, vamos a ver cómo es. ¿Qué es ese cabrón? ¿Por qué se parecía? ¿A este? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues ahí está, sí está muy fuerte, muy fuerte, quién sabe, quién sabe, si habrá estado presente, fue una broma, o realmente, pues estaba el personaje, en vivo en ese momento, ¿no? A lo que se va a entender, y a lo que se ve en las imágenes, como se lo acaban de checar, hay un personaje muy parecido entre el público, y hay una chica o una mujer que levanta la mano cuando pregunta dónde se encuentra, pero pues, está, está, está raro todo el asunto, ¿quién más anda por acá? Bueno, se saludan entre ustedes, Roxy Campos, saludos de parte de Gloria Rocha, dice, efectivamente, ahí se encontraba, dice Carlitos Armando Leiva, pues al parecer, sí, eh, al parecer, al parecer, sí, fálgame Dios, hubo bastante aglomeración de curiosos, como siempre, Carlitos, como siempre, ya saben que, esos no faltan, de repente está solo en la calle, a veces por una desgracia, y pues no sé dónde salen muchas personas, pero bueno, ahí sí se puede ver en las imágenes, y seguimos lamentable, lamentando, perdón, el hecho de este terrible, y tan griento asesinato, que obviamente no iban directamente a acabar con él, y lo consiguieron por desgracia. Segunda parte de este fragmento de este documental, a través de VIX, plataforma que lo está exhibiendo, así que ustedes pueden ver, pues ya, ya está disponible. Dejémosle. Yo quisiera, Elicio, hablarte un poco, de por qué esta historia de Paco Stanley es tan importante. El asesinato de Paco Stanley es uno de los episodios más polémicos, más tristes, más escándalosos de la historia del espectáculo mexicano. Porque Paco Stanley es una de las historias de éxito más amadas, por el público de este país. Paco Stanley, con el solo de trabajo. ¿Qué es la primera etapa? ¿Qué es la primera etapa? ¿Qué es la primera etapa? él no venía recomendado por alguien poderoso, no pertenecía a una familia encumbrada. Él era un lujo, un señor que hacía elecciones, porque tiene una voz preciosa, una elección inmejorable. Ha terminado la primera etapa de este concurso. La Cibreta del Distrito Federal obtendrá como premios cinco mil pesos mensuales durante un año. Hay mucha, hay mucha gente que piensa, y sí también lo creo así. El vino rosado es una mezcla del tinto y el blanco, ¿es cierto esto? Bueno, es una alternativa, pero lo felicitamos por su vino Chariño. Poco a poco pasó de la XMD1, de la radio, tradicional, grande. Pues ahí está, parte de estos fragmentos que retomamos de TikTok, donde pues están hablando acerca de todo esto que ocurrió, y personajes como Álvaro Cueva, que forma parte también de los entrevistados dentro de este documental. Está en la plataforma de VIX, ahí es donde lo pueden encontrar, el show crónica de un asesinato. Esto es como lleva por nombre, y pues miren, ahora sí que los directamente involucrados están ahí. ¿Cómo lo hicieron para conseguirlo? ¿Les pagarían o no? ¿Quién sabe? Desconozco por completo, pero pues bueno, está Paola Durante también, perdón, dando su testimonio. Nos comenta Iván Miral Río, saluditos. Ya vi el primer capítulo, y se ve bueno. Pues sí, fíjate, yo también ya lo vi, que es cierto, si te atrapa, hay muchísimos materiales de archivo que yo no sé cómo conseguir, me imagino que fueron obviamente con Televisa y con Azteca, y está todo editado, no hay un segundo de silencio como tal fuerte, hasta lo poquito que se puede apreciar el silencio, la música, la edición es muy bien realizado, te logra mantener cautivo, te logra mantener atento a lo que está contando, tal a los Alatar también, quien estuvo haciendo la cobertura, y pues bueno, ahora sí que realmente, viajas en el tiempo al revivir todos esos, todos esos momentos, o a lo mejor los relacionados con lo que decíamos hace rato, a Estados Unidos en aquella época, y de embargo, pues ahí está, ustedes chequenlo, si les interesa, juzguen, y ya formense su propia opinión, dependiendo, pues bueno, de lo que ellos estén expresando, los entrevistados dentro, de esta nueva, pues cómo se le puede llamar, esta nueva versión de contar, algunos pues no habían hablado abiertamente del todo, algunos sí, pero pues vale la pena verlo, la verdad vale la pena verlo, muy buen trabajo del reportero, del periodista que lo estuvo haciendo, y todo el equipo, sinceramente, pues bueno, yo lo voy a seguir observando, como les digo, ya nada más chequé el primer capítulo, creo que son cinco, son cinco, entonces pues bueno, habrá que verlo, y pues como les dije, formarse su propia opinión, ya ustedes deciden, y en este caso, pues bueno, seguirá la polémica, pues ahorita Paul Staley, está en la casa de los famosos, no puede prestar una opinión como tal, quizás Televisa lo hizo, a lo mejor, no sé, para protegerlo, para que no hablara, sin embargo, pues bueno, mucha casualidad, que al mismo tiempo, esté uno encerrado, y el otro, en este caso el documental, se haya exhibido, y pues bueno, gran polémica, se está armando, y los clips, como ya los dije, pues están en muchas plataformas, entre ellas la de TikTok, donde pues bueno, ahí lo pueden observar, los que no tengan VIX, y los que sí lo tengan, pues bueno, ahí lo pueden estar checando, como les dije, reitero, ustedes lancen su propia opinión, al respecto de todo esto, pero si, está interesante, yo lo recomiendo, ¿no? pero bueno, al final de cuentas, ustedes deciden, ya 24 años, sin Paco Staley, también acuérdense, que hacía lo que era, discos de poemas, tenía bastante carisma, mucho carisma, y los rumores, nunca se han confirmado, si realmente, tenía estos nexos, con el señor de los cielos, que al parecer, dijo también un periodista, que fueron asesinos, lo mandaron a asesinar, porque al matar al señor de los cielos, o asesinar a este personaje, a este capo, los hijos fueron a pedirle, las cuentas, que en este caso, al parecer, se rumora, yo no sé, Paco tenía, como presta nombre, entonces le dijeron, ¿sabes qué? pues vamos a que nos regreses, lo de nuestro papá, y al parecer, Paco no quiso, y lo hicieron como quisieron, según las palabras, de un periodista, que fue el que estuvo, haciendo la investigación, pero al final de cuentas, pues son versiones, no tenemos ningún tipo de seguridad, de que haya sido realmente así, lo que sí es un hecho, por desgracia, y lo que sí ocurrió, pues es todo esto, esto que ya, 24 años insisto, que parece que fue ayer, y el tiempo vuela, es como en el caso de Colosio, que han pasado muchos años, desde el 94 a la fecha, y tampoco se ha esclarecido, absolutamente nada, otros grandes ejemplos, también de Giovega, por mencionar algunos, que nunca se supo, Valentín Elitalde, aunque son del terreno de la música, ay no, pues muchos, muchos atentados, que qué desgracia, o qué tristeza, que pues, también se sigan, o suscitando, hasta la actualidad, de nuestro país, y que las actualidades, miren, no tengan alguna certeza absoluta, de los responsables, esperemos, esperemos, aunque lo dudo, que esto se puede esclarecer, de alguna manera, pero bueno, eso fue el tema sabatismo, ojalá les haya gustado, y pues bueno, les agradecemos un montón, toda, toda su atención, vámonos con la última sección, antes de despedirnos, con las recomendaciones, y nos vamos a despedir bailando, no se vayan todavía, bailando. Oigan, pues bueno, los invito, como siempre, a que nos acompañen, los viernes a las nueve de la noche, o antecito, a través del YouTube, por las barbas del Barrabás, porque tenemos, los mejores temas en tendencia, con nuestro querido Sergio, el Barrabás, en la sección, que es bárbaro, en vivo y al aire, su servidor también, allá los espera, y pues bueno, suscríbanse, echense el programa de ayer, si te lo perdieron, porque estuvo genial, hablamos de Héctor Parra, y su paso por la telenovela, y también, un debate espectacular, como ya saben, que es característico, por mi querido Sergio, así que, vamos, vamos a checar el programa, si se lo perdieron, pero mientras tanto, pues les invito a que se suscriban, y nos acompañen, 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 así es, así que ya los esperamos, y los sábados a las 5.30, tiempo de la Ciudad de México, aquí tenemos una cita, en Baguiando TV, gracias, si es la primera vez, que nos estás observando, o gracias, si nos estás viendo, en una repetición, y por supuesto, te esperamos, sábado, sábado, próximamente cambio de horario, por cuestiones de trabajo, pero yo les voy a estar avisando, así que, entre tanto, pues aquí los esperamos, a las 5.30, tiempo CDM. Amigos, andamos otra vez, aquí en nuestras redes sociales, invitándolos, a que sábado, a sábado, nos acompañen, a través del YouTube, Baguiando Oficial, con un contenido entretenido, buen humor, y sobre todo, pues esperemos que sea divertido, o esa es la intención. Claro que sí, algunas notitas curiosas por ahí, algunos recorridos por el estado, y por supuesto, los invitamos a que nos sigan, todos los sábados, a las 4.30 de la tarde, hora del Pacífico. Amigo, ¿en dónde más van a encontrar, este tipo de contenido tan entretenido? En nuestro canal, y el programa, que se llama, Baguiando TV. Con este par de chuladas. Eso. Así es, los esperamos, 5.30, tiempo de la Ciudad de México, por favor, y pues bueno, les agradecemos, que estén con nosotros, acompañándonos, si es la primera vez, que nos viste, por favor, quédate con nosotros, ojalá te haya gustado, repito. Vamos a ver qué nos dicen, antes de despedirnos, desde lo que dijo Carlos Armando Leyva, dice, fue un excelente programa, como muchos charris, gracias, gracias, carritos, un saludo muy grande, y qué bueno que te haya gustado, a pesar de todo, pues nos seguimos esforzando, y pues bueno, queremos, queremos que todo esto, pues se mejore, ¿verdad? Y muchas, muchas gracias por el comentario. Calixto R. Ruiz, recuerden dejar su like, sí, sí, gracias, 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 Calixto, nos pueda recomendar el YouTube, seguir generando más crecimiento, por favor. Feliz noche para todo el chat, dice Carlos Armando Leyva, por supuesto que sí, gracias, gracias, excelente artista Valentín de Gizalde, nos dice Carlitos Armando, sí, paisano, paisano de acá de Sonora. Bueno, mi gente, muchísimas, muchísimas gracias, por habernos acompañado en este sábado, 10 de junio, y pues bueno, tenemos una cita el siguiente, a las 5.30, tiempo CDMX, y pues bueno, yo me despido, mi nombre es Charlie Zazueta, ojalá se lo hayan pasado muy bien, y por supuesto, ya les dije, vámonos bailando, esto es Bailando TV, excelente fin de semana, disfrútenlo, y si toman, pues bueno, sean responsables, o mejor quédense en tu casa, vamos a bailar, nos vemos el siguiente sábado, excelente fin de semana, bye, 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 bye. Baile comadre, que somos unas ninfos, estamos solteras comadre, solterizas y disponibles, el cuerpo pide salsa, ay, como la mira el del sombrero comadre, ¿cuál del sombrero comadre? el de camisa negra con los lentes oscuros, y ese pastón que tiene en la mano, ay comadre, si es don Apólito, y a don Apólito está ciego, su belleza lo dejó ciego comadre, ahora para atrás comadre, demostremos los pasos, éramos baletistas en nuestra juventud, yo dile a conocer a usted comadre, cuando estaba joven, no importa comadre, hay que mentir para convivir, ay, mire como nos están viendo con ojos de deseo, todos los hombres aquí, es que nuestros pasos, los están hipnotizando, deje los pasos, la belleza y el sexapil que tenemos, yo ya no creo en los hombres comadre, pues sabe que, yo tampoco ya no creo, ellas solo mienten y las usan a una, por eso hay que usarlos nosotros comadre, hay que manipularlos verdad, manipulémoslos como si fueran una masa, para hacer unos deliciosos tamales, comadre me está faltando el aire, pues aspire, porque el aire es gratis, hagan así, hagan así, mejor vamos por unas caguamas comadre, unas caguamas, amigos, si no han visitado nuestras páginas, que esperan para hacerlo, no se pueden perder nuestros contenidos, que tenemos para ustedes, como les mencionaba, es importante que ustedes vean nuestros contenidos, para que se diviertan un ratito, de perdida, que suelten el estrés, que les prometemos, que va a estar, de rechupete, Vagueando TV, te invitamos a que nos acompañes, todos los sábados, Vagueando TV, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, en Vagueando TV, a través del YouTube, Vagueando Oficial, me gusta mucho, me gusta mucho. Vagueando TV, Vagueando TV, Vagueando TV, En Valleando TV Me gustó más así Valleando TV Te invitamos a que nos acompañes Todos los sábados Valleando TV 5.30pm Tiempo de la Ciudad de México En Valleando TV A través del YouTube Valleando Oficial Me gustó más así